La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hasta aquí está el Espíritu Santo de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dios Nunca va a revelar algo Para Dios no obrar Dios sabe nuestras condiciones Y sabe como nosotros estamos A veces cuando nosotros menos nos esperamos Es cuando Dios se mueve A veces lo más lejos que nosotros tenemos Es que Dios va a obrar en nuestras vidas Lo más lejos que tú tenías era que Dios iba a obrar en tu vida hoy Tú estabas ahí atrás Adorando tranquila Ahí en tu espacio Y nunca te pasó por tu cabeza Que yo te iba a llamar A mí tampoco Pero Dios sabe Todas las cosas Esa molestia que tú tenías En la pierna que te comenzó a doler Eso se acabó Y esa molestia de la espalda De los riñones Mira Yo no sé si tú tenías cuenta Que las jóvenes te ponían la mano Por la espalda entera Dios Hizo Un milagro En tu vida Denle un aplauso a Dios Denle un aplauso a Dios Por ello Amado Nunca deje Que el fuego de Dios Se atarde En tu vida Dios te bendiga en esta noche Dar un aplauso a Dios Y la persona que continúa Que el fuego de Dios Si te bendiga en esta noche Que el fuego de Dios 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 Dejadís Que el fuego de Dios Allá Joven Que el fuego de Dios Especial Gracias por ver el video